Portabicicletas de Hyundai Tucson, el tiro de arrastre y tiro de arrastre El tiro de arrastre como quedó está al lado Y se ve el portabicicletas como quedó con sus gomitas No más también los cauchos Es automático con este botón se baja Y vemos como queda Pero que estemos en el poste Y una corredita de respaldo para que no vibra Para que no vaya Igual también es bueno poner el agua ya, ¿sí, Julio? Y así no lo voy a dar Así que ya no lo voy a dar De noche es que no toca nada, ni el techo Y el lado de una ahí siempre queda alta O sea, queda bastante áltica para que no quede... Qué chico Estubería cultural, Sunda Abramik ¿Qué ha venido, Clau? ¿Qué ha venido, Clau? ¡Salud, Caruil! ¡Vuelo, Caruil! Yo, estaba aquí Sí, estaba aquí Gracias.